al regidor Paco porque nada más fuiste usted está en la comisión de reglamentos ni siquiera estás dejando que nosotros podamos participar del debate de esta propuesta que tú tienes en la tabla de modificaciones, el regidor Paco tiene que hablar le repito, usted está en la comisión de reglamentos, no quiso venir a la sesión por ir a inaugurar su vida en tu plan, que es un asunto le importa más estar en campaña y estar aquí trabajando que es para lo que le paga Vallarta Presidente, paración tercera tengo derecho de dar la razón de mi voto, Presidente la paración tercera dice antes de votar ya sea de forma económica nominal o por cédula, todo comunista usted tendrá derecho a hacer uso de su voz para razonar su voto quiero razonar mi voto ¿Puedo? ¿Puedo hacer la votación? ¿Usted va a razonar? Mira, Presidente y esto va al permiso de los vallantenses y nosotros estamos aquí con los vallantenses el secretario general el secretario general dijo a bien el secretario general dijo a bien certificar este documento en cual usted con su firma Presidente y usted secretario general presentando al Congreso algo que está modificado por lo que es un delito penal Presidente y de una vez quiero que sepa que lo voy a denunciar yo también quiero expresar el sentido de mi voto yo no he intervenido la primera vez que intervengo entonces si quiero comentar como nada más tengo derecho a una intervención pues es un poquito largo no, pero ya si es sobre el mismo tema es sobre el mismo tema ya ya ese tema ya lo discutimos si no vamos a seguir en todos los temas déjeme hablar Presidente somos seguidos todos y le pido de acuerdo a mis facultades que me concibe el artículo 25 que dentro de las sesiones pueda hacer uso de la voz expresar todo lo que necesite y requerir toda la documentación de lo que se necesita ya no tiene caso eso ya se ha probado permítame me dio uso de la voz me dio uso de la voz y no y me salta su cliente yo tengo derecho a dar la explicación en el sentido de mi voto yo no estoy explicando ningún tema estoy explicando el sentido de mi voto nada más yo no estoy interviniendo en ningún tema yo tengo derecho a explicar por qué va a ser en el sentido de mi voto que ni siquiera se me aparece permítame continuar que ya me dio uso de la voz y no he terminado y me están interrumpiendo y yo no interrumpo a nadie por favor compañera le pido respeto el presidente ya no otorgó pero para eso propuse tres intervenciones estoy hablando del razonamiento en mi voto por lo que voy a continuar su interés ya pasó ya se votó compañera entonces por respeto ya se votaron las intervenciones ya se votaron las intervenciones por lo que se votaron así de ver ya se votaron la voz Gracias.